¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como lo prometí de deuda, en este video vamos a revisar el auto de la Discordia. ¿Es Samac o no es Samac? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos con la intro y comenzamos. Lo primero que hay que saber es que es un casting que debutó en el año 2017 y fue diseñado por Brendan Butoski, quien tiene un auto real exactamente igual. Por lo tanto, esta pieza viene siendo una réplica exacta de su auto. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. En una entrevista que consiguió Brendan Butoski en un evento de exhibición de auto, mencionó que este auto lo tiene desde el año 2009 y lo ha ido customizando poco a poco. Recordemos que no es el primer diseñador que hace esto. Algunos otros diseñadores de Hot Wheels luego que tienen su auto hacen una réplica en Hot Wheels, una réplica exacta. Así que básicamente con esa información podemos concluir que este auto en realidad se trata de una réplica exacta de su automóvil, que es básicamente un auto completamente sin pintar y solamente cuenta con un logo o un círculo negro en sus laterales. Es por eso que este auto tenemos que tomar en cuenta dos aspectos y vamos a verlo a continuación. No es Samac por tratarse una réplica de un auto real, por lo tanto se debe considerar como un auto sin pintura y no de la serie Samac de Walmart. Recordemos que este casting salió por primera vez en la línea básica en el año 2017 y salió en el Mix Q, por lo tanto se podía encontrar en cualquier tienda que vendiera Hot Wheels, a diferencia de la serie Samac de Walmart. Por otro lado, sí es Samac por su fabricación, es decir, que por ser un auto sin pintar, su acabado es Samac, por el hecho de que es el material utilizado para hacer los Hot Wheels. Entonces es muy importante tener en cuenta que esta pieza es una excepción a la regla y eso la hace una pieza muy especial para tener en tu colección. Recuerda que hace poco también en la serie Boulevard salió una versión premium de este mismo casting que creo que si no tienes esta sería una tremenda oportunidad para agregar a tu colección. Como vemos es un casting bastante bonito y obviamente tiene un trasfondo por ser la réplica exacta del auto de uno de los diseñadores de Hot Wheels. Así que básicamente esta pieza es Samac por su fabricación, pero a su vez no es Samac porque no forma parte de la serie exclusiva de la tienda Walmart. Y algo bastante curioso es que justamente en el año siguiente del lanzamiento de esta pieza salió una versión Samac justamente en la serie de Walmart. Así que si quieres la versión Samac oficial sería esa pieza mientras que esta no sería Samac porque así no la reconoce la misma gente de Hot Wheels. Y si no viste el video anterior donde hablo sobre el inicio de esta serie y que es un Hot Wheels Samac te lo voy a dejar abajo en la descripción y también por acá arriba. Abajo en la descripción te dejo algunos links donde puedes corroborar la información que te dije y si te gustó el video o te pareció interesante o por lo menos entretenido déjame tu like que eso me ayuda un montón a que YouTube siga recomendando este video. Además te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Recuerda darle doble clic a la campanita para que te dé la opción de colocar todas las notificaciones de ese modo no te perderás los próximos videos que suba a este canal. Hey que tal amigos si llegaste a esta parte del video te tengo una sorpresa. Vamos a abrir este Samac que sería el primer Samac que abro. Así que vamos a hacerlo para verlo a más detalle. Es una pieza muy bonita este Audi. Y aquí lo tenemos una pieza muy bien detallada como podemos apreciar aquí. Y ahí podemos apreciar en todo su esplendor el Samac. Espero que este video te haya gustado de verdad. Muchas personas piensan que es una pieza Samac pero es importante también saber por qué lo es y por qué no lo es. Así que es una pieza de bastante tema de conversación y muy buena para tener tu colección. No, no, no. No, 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 no.